de los últimos datos macro que se han conocido que tenemos sobre la mesa y de lo que suponen. Hablamos con Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes. Hoy han presentado ustedes sus perspectivas para este ejercicio 2021 y han hecho una lista de los cisnes negros o sucesos inesperados que podrían afectar de forma muy importante a los mercados si es que ocurren. ¿Cuáles son esos cisnes? Cuéntanos. Bueno, pues como bien sabes, efectivamente un cisne negro es un evento raro, ¿no? Que no se espera inicialmente. En el año 2020 hemos tenido el coronavirus y eso provocó el crack en febrero y marzo. Y bueno, hemos elaborado una lista de hipotéticas cosas que podrían ocurrir, que podrían ser negativas para el mercado, ¿no? La primera de ellas sería, por ejemplo, que la Fed comenzase con un tapering de manera anticipada. Sabemos que ahora mismo el mercado, pues rápidamente, lo que está anticipando es que va a haber muchos estímulos y eso está provocando que haya dinero en búsqueda de rentabilidad. Un tapering anticipado podría ser muy negativo para el mercado. Por otro lado, también podríamos ver subidas de impuestos por parte de Joe Biden este año, ¿no? A medida que está, pues, aumentando la deuda para añadir estímulos, pues, es cierto que los inversores esperan que los impuestos vengan a partir de 2022. Si los tuviéramos anticipadamente este año, pues podría ser un factor negativo para los mercados también, ¿no? Por otro lado, también podríamos tener escenarios en los que imaginemos que se producen vacunas de manera externa a lo que viene a ser la aprobación de las autoridades, las vacunas normales, ¿no? La que ahora mismo nos estamos poniendo todos. Y imaginemos que, pues, empieza a haber en el mercado negro venta de vacunas que no están totalmente testadas y que tuvieran efectos secundarios negativos que hiciesen que, pues, la gente, ¿no? Empezase a tener menos confianza en las vacunas. Pues eso podría ser también un cisne negro, ¿no? Una situación muy negativa. Evidentemente no hay que ser alarmistas. Lo ideal es que nos pongamos las vacunas para saber cuánto antes de esta situación. Pero, como digo, estamos hablando de casos hipotéticos. Otra situación sería, por ejemplo, que hubiese una guerra de precios de la OPEP, que los países decidan hacer la guerra por su cuenta y que se peleen por obtener cuota de mercado a medida que, bueno, pues, para hacer eso, pues que puedan bajar los precios del petróleo. Eso también sería un factor muy negativo que el mercado podría valorar, pues, con fuertes ventas. Por otro lado, también estamos viendo aumentos de los precios de las materias primas a medida que la expectativa de que la economía vaya mejor este año, pues estamos viendo esos aumentos de los precios. También, si tuviéramos malas condiciones climatológicas, ¿no?, como las que acabamos de tener aquí en España, o que viésemos paralización de las vías de suministros de estas materias primas, sobre todo de la parte de los granos por el coronavirus, pues se podría hacer que hubiese conflictos sociales, como ya ocurrió en África con la primavera árabe, ¿no?, que ese aumento de los precios pudiera causar inestabilidad y que, por tanto, a nivel mundial, pues hubiese ciertas dudas que provocasen también ciertas ventas. Por otro lado, también podríamos tener, por ejemplo, que China pudiese a sus empresas hacer negocios con Estados Unidos. Eso sería un factor muy negativo, ¿no? Estamos teniendo las grandes tecnológicas que sabemos que tienen gran parte de sus suministros en China, y si no tuvieran esos suministros, pues podrían tener problemas de abastecimiento. Otras cuestiones, por ejemplo, cometen las tensiones con Corea del Norte, que exploten las altas valoraciones que estamos viendo de algunas compañías en Estados Unidos, que, por ejemplo, haya dado a otros países de la Unión Europea que decidiesen abandonar la Unión, como puede ser Polonia o Hungría, después de que lo haya hecho ya el Reino Unido, o que, por ejemplo, esto sería un factor también muy negativo, que, por ejemplo, pues tras el asalto al Capitolio, pues que se inicie alguna revuelta en Estados Unidos que pudiera terminar en tragedia, como, por ejemplo, pudiera ser el asesinato del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden. Evidentemente no es lo que esperamos, ni mucho menos, pero podría ser un factor muy negativo. Son esos cisnes que señalan ustedes, a los que apuntan. Si hablamos de previsiones más probables, ¿qué es lo que esperan ustedes, por ejemplo, para las bolsas? Bueno, pues lo que sí que esperamos en este caso es que la tendencia a que esa alcista siga siendo alcista, gracias a que las esperanzas que están puestas en las vacunas, de que esas vacunas vayan a ir ayudando poco a poco a controlar la pandemia y que, por tanto, pues eso ayuda al crecimiento económico. Junto con los grandes paquetes de estímulos fiscales y monetarios, pues lo normal es que la tendencia siga siendo positiva, ¿no? Hemos visto un fuerte aumento de la masa monetaria en Estados Unidos y también a nivel mundial. Eso hace que esa cantidad elevada de dinero busque rentabilidad en los mercados y, por lo tanto, bueno, pues esperamos que las acciones se sigan viendo beneficiadas. Pero sí que es cierto que hay ciertos otros factores que nos hacen ser un poco cautos, como es que las altas valoraciones que tenemos, que eso nos puede causar fuerte volatilidad en 2021. Hemos visto indicadores de sentimiento, como el de Bank of America, CNN o el indicador de Citi, ¿no?, que muestran en euforia extrema. Con lo cual, pues eso podría ser factores a tener en cuenta en el futuro y también que las valoraciones ahora mismo son muy altas. Por ejemplo, el indicador de Warren Buffett indica que la capitalización del mercado con respecto al PIB está en máximos históricos de sobrevaloración. Con lo cual, bueno, pues a cualquier momento dado podría haber alguna estallida, alguna burbuja en algunos activos que puedan causar cierta incertidumbre. Pero a nivel general lo que pensamos es que el mercado es altista y que, por lo tanto, lo que no se puede hacer es ir contra tendencia. Hoy estamos muy pendientes, todo el mundo, del discurso de Biden porque va a anunciar sus planes y todo el mundo está pendiente de ver, al final, cuánto de ambicioso es su plan de estímulo para rescatar a la economía estadounidense. ¿Cómo esperan ustedes que sea de ambicioso ese plan? Bueno, pues sabíamos que Biden inicialmente parecía estar dispuestos a añadir incluso un plan de hasta tres billones, lo cual eso era muy complicado, ¿no? Porque era difícil que tuviese, es difícil que tenga la aprobación. Pero sí que es cierto que las cifras que se están filtrando, que se han filtrado en el día de hoy, en el entorno de los 1,5, los dos billones de dólares, podría ser una cifra que sí que efectivamente pudiera tener la aprobación, más ahora que el Partido Demócrata ha conseguido la mayoría en el Senado. Con lo cual yo creo que por ahí pueden ir las cifras, entre 1,5 y 2 billones de dólares. Hoy también hemos conocido las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, de esa reunión en la que se decidía aumentar los estímulos monetarios para apoyar a la economía. ¿Con qué se quedaría de esas actas? Bueno, pues con lo que me quedo es que ha habido mayoría, ¿no? En cuanto a los miembros que en este caso estaban dispuestos a aumentar esos estímulos, lo cual yo creo que es lo adecuado en la situación actual. Y que, por otro lado, lo que nos indica es que el mercado va a seguir teniendo esos fuertes estímulos, que Europa va a seguir teniendo dinero que va a entrar a los mercados. Unos mercados que a nivel general, a nivel mundial, pues pues pienso que están ciertamente dopados, ¿no? Gracias a esta cantidad de dinero que hay. Y que mientras los mercados sigan teniendo esa dosis y que esta dosis no se acabe, pues la fiesta sigue, ¿no? Con lo cual lo más probable es que sigamos viendo, pues, un mercado comportándose de manera positiva y que los estímulos se mantengan durante bastante tiempo, por lo menos hasta que veamos una salida clara de esta crisis sanitaria. Un dato más. Decía al principio que analizaríamos la macro más interesante del día. Hemos conocido peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos y aquí en Europa lo más relevante pasa por ese dato de PIB alemán. Cae un 5% en el último ejercicio por ese impacto de la pandemia de coronavirus. Es el mayor retroceso desde la crisis financiera iniciada en 2008. ¿Qué le parece la cifra? Bueno, pues sabíamos que este año, que el año 2020 iba a ser un año de fuerte retroceso a nivel general, ¿no? Porque hemos tenido el coronavirus y los confinamientos han provocado que efectivamente la actividad económica se detraiga. Yo lo que sí que diría es que no, que a pesar de todo, no es un muy mal lado, ¿no? Teniendo en cuenta que la crisis de 2009 en la economía alemana se hundió un 5,7%, se hundió un 5%, con lo cual menos que la crisis financiera y por lo tanto no es uno de los países preparados. Gracias. 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 Gracias.